Ok, entonces como ustedes ya saben, efectivamente el título de hoy se llama Value Delivery en forma continua, o lo que también se le llama entrega de valor en forma continua y de alguna manera el subtítulo de esta presentación es cómo mantener el liderazgo con nuestros clientes y con el mercado en forma constante. Finalmente ahí detrás de esta conversación hay un elemento, digamos, permanente como concepto fundamental que es la permanencia en el tiempo, y eso lo voy a rescatar en algún momento. Me voy a presentar brevemente, ya me mencionó por ahí Omar, me llamo Rodrigo Sandoval, yo soy de Chile, estoy viviendo hoy día en Santiago de Chile y soy ingeniero civil de industrias, tengo un máster of science en ciencia en ciencia de la computación, específicamente en el mundo de inteligencia artificial pero desde el punto de vista de la gestión de proyectos y las formas de trabajo y los esquemas de interacción, llevo prácticamente dos décadas trabajando con distintos métodos ágiles y en el proceso tengo algunas certificaciones como por ejemplo el Discipline Agile Senior Scan Master de Discipline Agile justamente y soy consultor estratégico de agilidad de Proyectum hace cuatro años prácticamente me toca dar bastantes cursos, charlas como esta y por supuesto siempre participar con la gente interesada y poder intercambiar no solamente conocimientos sino que también ideas y experiencias. Vamos a partir entonces, voy a partir haciéndoles una pequeña encuesta de dos preguntas que les voy a pedir que llenen, ahí vamos a dar no más allá de un minuto aquí seguramente les está apareciendo en sus pantallas las dos preguntas y un poco para tener una idea cuál es el nivel de conocimiento que ustedes tienen respecto a los métodos y los formios ágiles y sobre todo pensando en el contexto que nos trae hoy en el contexto de lo que es el valor de un producto y servicio para que ustedes me cuenten cómo ven quién es quien define el valor de un producto o de un servicio varias respuestas por ahí varias respuestas y vamos dos tercios ya excelente, se agradece todos los que rápidamente van a participar para los que por alguna razón se vienen conectando aprovecho de volver a presentarme Rodrigo Sandoval y estamos partiendo esta conversación de entrega de valor en forma continua Value Delivery en forma continua y estamos con una encuesta en este momento que les agradezco que puedan completar tenemos ahí, vamos a dar seguramente unos 20 segundos más algo de ese estilo pero ahí llevamos el 80% así que dos preguntas muy simples dos preguntas muy simples y superando el 90% la cerramos ok, y yo creo que estamos con la encuesta muchas gracias a todos los que respondieron rápidamente la vamos a cerrar y les voy a compartir van a ver los resultados en este momento y seguramente se dan cuenta de que bueno, hay un porcentaje de ustedes que efectivamente no tiene conocimiento de métodos y frames ágiles con esto espero tomar en cuenta justamente el nivel de contextualización suficiente para que ustedes entiendan la conversación de lo que viene a continuación un porcentaje importante de ustedes conoce entre Scrum y varios posibles otros métodos como Lean, Kanban y también otro pequeño porcentaje de ustedes ya está metido en el mundo de Discipline Agile que es uno de los grandes frameworks que hoy día se está trabajando dentro del mundo de la gestión y el trabajo ágil dentro de las organizaciones y el gran porcentaje de ustedes digamos decidió en la segunda pregunta de quién define el valor de un producto y servicio decir que es el cliente o el usuario y efectivamente vamos a hablar bastante de eso pero va por ahí y ahí con esto espero también ir despejando algunos mitos o creencias que existen desde un punto de vista práctico bien entonces aquí estamos voy a partir contándoles una anécdota de muy reciente y de hecho esta anécdota me motivó a tomar este tema para presentarlo en esta ocasión y les voy a contar que yo hace poco menos de tres meses me cambié de casa me cambié de casa de departamento viví en un departamento me cambié solamente seis cuadras no fue un cambio muy lejos pero sí en el fondo hubo un cambio de estructura interna que para nosotros era importante sobre todo bajo el esquema hoy día quizás saliendo la pandemia pero con los aprendizajes de la dinámica doméstica yo estoy trabajando desde casa desde prácticamente desde el 2019 y de todas maneras del 2020 en pandemia bueno como todo cambio de casa para nosotros los que estamos y vivimos conectados y trabajamos de esta forma es fundamental contar con nuestros servicios de internet y por supuesto si yo los tenía contratados en un domicilio los necesito trasladar a este nuevo domicilio entonces señores de proveedor les encargo yo el próximo día viernes me voy a cambiar de domicilio y necesito la habilitación de mi servicio internet en la nueva dirección ningún problema lo van a a qué hora lo pueden ir a visitar a la nueva dirección cuál es la nueva dirección entre 2 y 6 de la tarde vamos a dejar fuera la parte del horario porque efectivamente el técnico llegó a las 6 y media no entre 2 y 6 pero la parte interesante fue esto y esto es lo que quiero rescatar conversando con el técnico interpretando cuál es la misión que él tenía ese día él la podría haber declarado de esta forma tengo que habilitar los servicios que obviamente vienen dentro de esta persona que están asociados a esta persona en el nuevo domicilio y desde la perspectiva de los que estábamos residiendo los nuevos residentes de este domicilio nuestra perspectiva y expectativa es necesitamos conectarnos a internet en la casa y les voy a mostrar una suerte de plano simplificado del departamento para que tengan una idea de efectivamente a la izquierda es una oficina que es donde en este momento estoy transmitiendo y al lado derecho donde están los dormitorios donde efectivamente usamos los computadores y los teléfonos la mayor parte del día y la gran pregunta que les voy a hacer aquí en forma rápida ¿dónde creen ustedes que se instaló el router? una pregunta figurativa porque en realidad no les voy a hacer una encuesta pero les voy a contar rápidamente el técnico identificó un punto de salida de la conexión digamos del cable en este punto que está aquí si los que me alcanzan a ver la flecha del mouse y instaló el router aquí que es básicamente el living o la sala principal junto al comedor básicamente entonces de aquí está transmitiendo en teoría hacia el resto de la casa pero lo que rápidamente nos dimos cuenta era que estos tres muros son muros firmes gruesos de material muy denso de construcción de hormigón en el caso de acá por lo tanto la señal que efectivamente llega a estos lugares es bastante mala como dice ahí efectivamente está la percepción del cliente no tenemos buena señal de wifi en los dormitorios anda muy lento como para poder conectarnos una videoconferencia esa fue básicamente la conclusión y que le manifestamos al técnico en el momento que él estaba entre comillas terminando su servicio de instalación ¿qué es lo que opinaba el técnico al respecto? dice instalación completa servicios habilitados ¿sí? él cumplió efectivamente si volvemos a la lámina anterior esto efectivamente dice aquí está totalmente instalado porque yo tengo un wifi que transmite y con eso cumplo con mi digamos mi misión sin embargo para nosotros no funcionaba ustedes ya saben cuál era nuestra opinión no tenemos buena señal en los lugares donde realmente estamos funcionando sobre todo con la mayor necesidad de conexión a internet por lo tanto para nosotros en la práctica no resolvió el problema ¿sí? pero él desde la perspectiva dice yo cumplí entonces aquí viene lo importante ¿qué creen ustedes que hice yo? y lo pueden poner rápidamente en el chat ¿cuál de las alternativas decidí tomar yo? ¿qué creen que hice yo como cliente pueden poner A, B o C? para tener una idea no lo vamos a cuantificar pero para que tengan una idea entonces dicen entre B y C efectivamente una alternativa era solicitar una instalación extra pero la primera pregunta que le hago al técnico es si usted ya está aquí ¿por qué no lo hace usted? no yo no hago las instalaciones extra yo solamente hago traslado de servicio pero no hago eventualmente voy a mover el router hacia allá o le voy a instalar un repetidor eso no es lo que hago usted tiene que solicitarlo y agendar una visita de un nuevo técnico y efectivamente varios de ustedes bueno no me quedó más que aceptar el trabajo mientras tanto pero al día siguiente me enteré que había una empresa competidora que estaba ofreciendo servicios de fibra óptica dentro del edificio así que al día siguiente me cambié de proveedor y efectivamente me fui por la opción C y no pregunté nada más no volví a llamar a mi proveedor original no volví a preocuparme de bueno si efectivamente puede venir un técnico no llamé a esta nueva compañía le dije tengo esto necesito conectar esto ni un problema esto se soluciona poniendo un router en la parte de acá y poniendo un segundo repetidor por el lado de acá y con eso se resuelve inmediatamente 24 horas después de la instalación del traslado de los servicios yo tenía internet funcionando con otro con otro proveedor entonces básicamente mi opción era absolutamente me cambié de proveedor me cambié de proveedor y eso y eso fue cuál es la lección y finalmente no es que yo le haya traspasado una lección a la empresa original o al técnico el técnico se fue y dejó cumplió con su trabajo básicamente es esto consideremos que el haber completado una tarea no necesariamente equivale a haber entregado valor de negocio y ahí es donde está el punto fundamental y eso es de alguna manera uno de los elementos que voy a reforzar en lo que en el resto durante el resto de la chat les voy a dar un segundo ejemplo un poco para que tengan una idea un requisito un requerimiento de un cliente necesita un triciclo propulsado por energía solar viene el equipo técnico y le entrega lo siguiente y la pregunta es de nuevo cumplimos o no cumplimos y posiblemente dentro de esa definición técnica de esa definición estamos hablando efectivamente de que se cumplió técnicamente pero no es algo que le entregue valor al usuario entonces desde un punto de vista práctico y si no se han dado cuenta es porque efectivamente aquí hay una forma digamos le tapa totalmente la visual a quien sería el conductor Félix dice se les ya está yendo el volumen espero que no entiendo que estoy con mi estructura tecnológica funcionando correcto con el buen proveedor todo bien todo bien Rodrigo excelente gracias gracias Omar entonces con este segundo ejemplo quiero reforzar la misma idea el cumplir una tarea técnica el a veces cumplir con una definición de una especificación técnica que tenga ciertos elementos no necesariamente me garantiza que realmente estoy cumpliendo con una entrega de valor y eso básicamente el primer elemento que quiero rescatar el día de hoy por lo tanto definamos valor les voy a entregar mi definición de valor es la percepción de beneficio de un cliente usuario al usar o aprovechar un producto o un servicio esa es básicamente la definición de valor y por qué es tan importante entender esta definición de valor porque todo tipo de trabajo todo tipo de modelo de negocio tiene que tener un componente basado en este concepto básicamente tiene que reconocer que la declaración de valor como ustedes bien contestaron en la encuesta la define finalmente el usuario o el cliente final y esa declaración esa aceptación del valor tiene que ver porque el usuario o cliente tiene la oportunidad de aprovechar de beneficiarse del uso de un servicio o de un producto entonces eso es una declaración que es bastante universal seguramente muchos de aquí de la audiencia la comparten la habían escuchado posiblemente incluso me puedan hacer una definición lingüísticamente mejor que esta pero de alguna manera vamos a coincidir en que estas son las definiciones correctas como estamos aquí la mayoría de ustedes como audiencia posiblemente conocen como me contestaban en la primera pregunta conocen Scrum conocen algunos de los otros métodos ágiles incluso disciplina la pregunta puede estar la siguiente pregunta puede estar de Perogruyo pero seguramente ustedes conocen cuáles de los frameworks mencionados o eventualmente otros que se enfocan en el valor tienen de alguna manera una forma de definir justamente el valor de negocio y les voy a contar yo que vengo justamente de lo mencioné por ahí de disciplina y esto lo van a reconocer los que conocen Scrum los que conocen otros métodos ágiles les voy a contar y los que no los conocen les voy a dar una introducción o una explicación y contextualización muy rápida disciplina es básicamente hoy día un framework de adopción de agilidad a nivel organizacional que tome en cuenta muchos métodos para que finalmente el equipo adopte su forma de trabajo que más le conviene dado el contexto de negocio dada la dinámica dada la relación entre las personas dado las exigencias del negocio bueno finalmente de todas las herramientas de agilidad que existen como yo como organización puedo adoptar la mejor ese es básicamente el espíritu detrás de disciplina y sobre eso disciplina y él propone varios ciclos de gestión de proyecto que se basan en distintas técnicas y este que podría ser el que más le suena familiar a la audiencia es el que se basa en Scrum y Scrum es uno de los métodos de agilidad posiblemente hoy día puede ser considerado el método más famoso más adoptado a nivel mundial porque ha tenido una historia de éxito de al menos de las últimas dos décadas bastante buena y la base de Scrum se los voy a explicar muy rápidamente dice que todo trabajo tú lo puedes dividir en iteraciones de una, dos, tres o cuatro semanas es decir repites un ciclo que dura ese tiempo entre una y cuatro semanas típicamente y durante ese proceso de tiempo acotado el equipo con cierto foco se dedica a desarrollar ciertas tareas que obviamente se definieron como parte de la entrega de valor estamos hablando de un proyecto estamos hablando de queremos construir un producto un servicio queremos implementar algo y hay un equipo técnico que con la visión que les transmite un rol que se llama el Product Owner les voy a mostrar esta dinámica en breve trabaja durante la duración de este sprint o de esta iteración para construir partes porciones obviamente del producto final pero que esas porciones en forma en forma parcial en el fondo de esos elementos generen un valor existe la posibilidad de que cada dos semanas cada tres semanas cada vez que termine una iteración yo pueda como equipo completo entregarle algo de valor al cliente y con eso evidentemente ir aprendiendo esa es la lógica general de Scrum y es lo que vemos aquí efectivamente todo parte por una lista de ítems de trabajo lo que se llama típicamente el backlog o lo que originalmente era equivalente a la lista de requerimientos y desde un punto de vista práctico se va tomando con prioridad cuáles son los más prioritarios el subconjunto que se alcanza a hacer durante el tiempo definido de iteración hacemos la iteración hacemos el trabajo y se hace una entrega típicamente con una demo y hay una revisión y ahí se va aprendiendo cómo mejorar la forma de trabajo que es lo que típicamente los que conocen Scrum se conocen como la retrospectiva entonces teniendo ese esquema de trabajo que propone Discipline Agile y que Discipline Agile propone que el proyecto hay que mirarlo también en su mediano o largo plazo con una gran fase de inception o de inicio inicial una gran fase de construcción y finalmente una fase final de transición que es donde el equipo le va transfiriendo el poder de operación a la organización o finalmente a la parte de la organización que se va a encargar de la operación la pregunta fundamental aquellos de ustedes que según la encuesta varios de ustedes sí efectivamente conocen ¿dónde está el foco de valor aquí? y lo pueden poner rápidamente en el chat lo pueden mencionar ¿dónde en este ciclo de vida basado en Scrum que es uno de los seis grandes ciclos de trabajo particularmente se llama el ciclo de vida ágil es donde efectivamente hay un foco en el valor de negocio donde realmente se manifiesta que el equipo está trabajando con una atención a qué es lo que le va a generar valor de negocio a los usuarios finales Oscar dice en la fase construction efectivamente en esta gran fase de aquí pero ahí justamente apareció Luis y me parece que también Luis dice la priorización por haber aparece Francisco que dice la historia de usuario Raúl dice en la iteración Carlos dice en las iteraciones justamente en la priorización qué es lo que yo determino que va antes en esta lista es lo que efectivamente me permite trabajar en pro del foco y como bien dice Félix aquí al final al cierre de la iteración yo entrego ese valor pero primero me tuve que enfocar de qué es lo que efectivamente de toda la cantidad de cosas que tengo qué es lo que más me va a entregar valor si yo lo entrego de aquí al final de la iteración en una dos tres cuatro semanas y justamente al final de la iteración se entrega Cristian dice el valor se debe entregar o dar en cada iteración de acuerdo con lo priorizado ahí está el concepto justamente repitiendo un poco lo que he mencionado en Scrum y efectivamente en este ciclo de vida se define que el valor está basado en la priorización de ítems que se van a generar es decir los ítems que se van a implementar en ese periodo corto son los que generan mayor valor por la razón que sea para ser entregados al final de esa iteración volvamos a tomar esta dinámica de la organización donde efectivamente existen los roles concretos de nuevo gran parte de ustedes tiene conocimiento al menos de Scrum y efectivamente reconocemos que tenemos el equipo Scrum o equipo de desarrollo tenemos un Scrum Master que típicamente es el coordinador y tenemos un rol que se llama el propietario o la propietaria del producto Product Owner y finalmente ese es un rol fundamental porque si bien es cierto es parte del equipo gran parte de su atención está puesta en cuáles son las necesidades el entendimiento del valor que viene de parte del área de negocio el cliente propiamente tal todos los interesados los usuarios y de alguna manera hay una captura no es que le transmitan en forma explícita sino que la persona que toma el rol de Product Owner tiene habilidades conoce técnicas y tiene una serie de herramientas para poder entender capturar y por supuesto manifestar ese valor ese valor se manifiesta en una serie de tareas que el equipo técnico va a implementar y como resultado al terminar una iteración como bien lo decían en el chat varios de ustedes efectivamente se hace una entrega de valor correspondiente como ya lo están reconociendo o lo intuyendo un Product Owner tiene la misión de captar las necesidades de los clientes y de los usuarios y convertirlas en características de un producto o servicio que resuelve dichas necesidades evidentemente es el equipo el que implementa técnicamente esas características pero la dirección y la visión viene dada por el Product Owner Manuel menciona justamente Manuel dice que el Product Owner es un gran descifrador e interpretador justamente en otros contextos se habla de una analista pero finalmente es una persona que tiene la suficiente conocimiento del negocio para entender a veces las necesidades no explícitas que tienen los usuarios a veces hay que deducir como bien dices tú hay que descifrar e interpretar para poder transmitir esto así que efectivamente tenemos que el Product Owner es el rol designado en la mayoría de estos frameworks para poder identificar y descifrar este valor de negocio pregunta fundamental esto como esto Scrum está basado en proyectos la pregunta fundamental es si este esquema resuelve todos los escenarios si sirve fuera de un proyecto propiamente tal y si no sirve ¿qué creen ustedes que le falta? a ver si pueden poner ahí rápidamente por el chat entonces si efectivamente considerando que Scrum con este esquema propone una dinámica en que el valor se va capturando durante las iteraciones y se entrega finalmente al final de cada iteración pero tiene este ciclo de vida de un proyecto la pregunta es si efectivamente este esquema sirve fuera de un proyecto y si no sirve fuera de un proyecto ¿qué creen ustedes que les falta? ¿y dónde viene la clave del resto de la conversación? ¿se les ocurre? parece que no mucho o no muchos voluntarios de acuerdo Manuel dice de acuerdo excepto los proyectos proyectivos los proyectos proyectivos evidentemente tienen una dinámica basada en esquemas más tradicionales pero evidentemente es una dinámica distinta hay marcos hay Enrique que dice hay marcos basados con un enfoque en customer centricity centrado en el cliente y Félix dice no resuelve todo lo en el escenario ya me ha pasado debido a proyectos waterfall donde efectivamente la entrega valor se posterga se posterga finalmente hasta el final Scrum nos dice nos sirve en todos los escenarios ahí existe una alternativa de SAFE SAFE viene de Scaled Agile Framework que es un framework para escalar típicamente el uso de Scrum a nivel organizacional Scrum está muy pensado en equipos de prácticamente una docena personas y de ahí hacia abajo Raúl menciona la edición global del proyecto no funciona para todos los escenarios en la práctica no funciona en escenarios que no esto no necesariamente tiene una fácil aplicación en escenarios donde hay una entrega hay un servicio operando en forma indefinida cristian me dice sirve para efectos para efectos de entrega de valor funcionamiento equipo pero a nivel de gestión de proyectos cumple gestión de integración alcance recursos presupuestos si hay ciertas dimensiones que eventualmente hay que incluirlas en forma explícita para que efectivamente funcione y aquí minor creo que tocó un poco el punto clave no sirven productos maduros con entregas continuas del tiempo donde yo tengo un servicio que está operando en forma regular está bien la primera versión yo tengo que implementarla seguramente con un proyecto basado en Scrum y eso va a ser bastante correcto pero desde un punto de vista práctico el gran desafío que tenemos en escenarios ya de régimen de operación en régimen es que no hay un proyecto Scrum probablemente tal detrás de eso el concepto de entrega de valor en forma constante o entrega continua de valor se le llama value stream o flujo de valor ¿ya? básicamente lo que estamos hablando de cambiar la dinámica de hacer entregas de valor de figurativamente o digamos metafóricamente empaquetar y entregar volver a empaquetar y entregar hasta que termine el proyecto aquí es todo lo contrario mantengamos un flujo constante de valor y ese flujo constante de valor normalmente en la mayoría de las organizaciones que han logrado tener cierto éxito en la adopción de métodos como Scrum que efectivamente han logrado mejorar su gestión de proyectos que tienen que trabajan en contextos de incerteza han logrado traspasar el resultado de un proyecto Scrum a un área de operaciones y es el área de operaciones con una dinámica radicalmente distinta la que se tiene encargar de mantener ese producto funcionando y ojalá mantener una entrega de valor que este producto funcionando en forma constante siga entregando el valor correspondiente pero hay ciertos desafíos típicamente efectivamente Cristian dice el value stream es un concepto que se usa en el framework SAFE si se usa en discipline agile si y se usa en varios métodos ágiles de todas maneras es un concepto bastante transversal y que no es propio de uno de los frameworks específicos ¿por qué? porque es un concepto que tiene que ver con la visión de mediano largo plazo de una entrega de valor de finalmente de un servicio basado en una entrega de valor y que finalmente alimente un modelo de negocio sustentable en el tiempo tradicionalmente si nosotros miramos justamente la forma en que el valor se va produciendo efectivamente la entrega de valor parte de un área de negocio pasa por el área de productos hardware software calidad testing cumplimiento operaciones el área de seguridad pero normalmente se interpreta que cada una de estas áreas es un silo la metáfora del silo el silo es de típico cilindro grande esta estructura cilíndrica donde se guardan por ejemplo granos en el mundo agrícola cosas de ese estilo y cada silo está desconectado de los subvecinos esa es básicamente por ahí viene la metáfora entonces en la mayoría de las organizaciones cada área es demasiado independiente o demasiado enfocada en su tarea en su pedazo de la aposta que no ve la integralidad del servicio típicamente la entrega de valor en silos se inhibe por todo lo que es el traspaso intermedio y que eventualmente viene incorporado también con con demora definiciones políticas a veces estructuras corporativas formas de trabajo formas de interacción pueden reducir eventualmente incluso anular la cooperación entre silos típicamente oye el área el área de desarrollo de software tiene que hacer una entrega formal tiene que empaquetar el software para que el área de calidad lo reciba lo revise posteriormente pase al área de testing y así sucesivamente entonces hay una serie de instancias en las cuales van pasando va pasando esta aposta y cada paso de la aposta puede que no sea no incorpore la cooperación suficiente para poder hacer esto esto en forma lo suficientemente fluida esto justamente a propósito alguien mencionó de SAFE efectivamente este es un diagrama que lo menciona SAFE el Scale Agile Framework dentro del concepto de Value Strip entonces si típicamente nosotros identificamos que esta pasa este paso de entrega de valor por distintos silos normalmente viene definido por un proceso productivo de negocio hay alguien dentro de la organización que definió declaró y después de algún análisis con medianamente buenas razones dijo la forma ideal de poder asegurar que el resultado que vamos a entregar es el correcto es que pasemos primero por una etapa así que esta persona le entregue un documento formal de esta forma que el área de desarrollo software le entregue el código fuente al área de calidad que el área de calidad se lo entregue una vez que está correcto a las áreas correspondientes de verificación de cumplimiento el área de operaciones el área de seguridad etcétera hay una suerte de definición procedural de cómo se produce finalmente ese valor y una cosa fundamental si efectivamente tomamos en cuenta ese procedimiento que tiene todos esos potenciales obstáculos digamos elementos que te desaceleran te impiden la fluidez normal entonces estamos hablando de un proceso productivo por muy bien definido que esté no necesariamente es un value stream entonces les voy a contar de qué se trata justamente un value stream desde la perspectiva particularmente de disciplina y como bien saben ustedes hay varios frameworks que toman en cuenta esto y lo pueden justamente googlear y se van a encontrar una cantidad de fuentes muy interesantes y muy ricas que hablan de value stream entonces aquí vemos que justamente los clientes tienen ciertas necesidades y esos clientes pueden ser internos o externos esas necesidades alimentan una estrategia las estrategias y medidas e iniciativas se transforman en un backlog o en una lista de actividades que se van a implementar productos a desarrollar mejoras etcétera eso evidentemente dependiendo del valor asociado de cómo se valoren esas necesidades resulta en un financiamiento de ahí viene toda la gestión o la administración del producto y viene el concepto un concepto bien interesante que se llama los incrementos de negocio mínimo muy equivalente a varios que ustedes han escuchado el típico término minimum valuable product el producto de valor mínimo aquí es el incremento de negocio mínimo que yo puedo liberar para generar un nuevo escalón un nuevo paso evolutivo en la generación de valor ah tengo una aplicación que hoy día utilizan mis clientes pero están lamentando no tener una versión para el teléfono bueno un mínimo incremento es una versión equivalente pero para el teléfono un siguiente incremento es agregarle ciertas funcionalidades adicionales que a lo mejor no tiene la aplicación esto viene con distintas evidentemente disciplinas y lo que se llaman en el caso de disciplinaridad los blades y se produce obviamente una solución consumible que se pone en producción gracias al área de operaciones IT la gestión de liberaciones aquí viene el valor potencial todavía está en característica potencial pero lo pasamos como valor directamente a los clientes con un proceso de aprendizaje lo que se llama la manifestación del valor el value realization que se logra gracias a la operación del negocio que es una operación que no es solamente un área de operaciones un pequeño departamento de operaciones que se encarga de mantener que los servidores estén funcionando o que el área de atención de clientes tenga los turnos de las personas lo que corresponda todo eso tiene que ver con la materialización de valor pero finalmente tiene que llegar de vuelta yo a continuación me voy a concentrar en tres de los grandes elementos o tres de los puntos que hay aquí pero muy importante esta definición del value stream esta definición de este ciclo completo nace comienza termina y ojalá se mantenga y se continúe gracias a un cliente con un cliente entonces detrás del value stream hay un foco hay una atención concreta a un cliente a uno evidentemente a un mercado completo de clientes dependiendo del servicio y producto del que estemos hablando evidentemente un servicio de aplicación masivo un Uber un Airbnb cualquiera de esos evidentemente estamos hablando de múltiples múltiples clientes y usuarios pero esto también puede ser algo que está relacionado con un área interna de la empresa el concepto de valor no le define una definición de mercado lo define finalmente quien es el receptor final del producto que tú estás implementando del valor que tú estás implementando ok entonces vayamos rápidamente al primero de los elementos que tiene que ver ahí con la estrategia y justamente dice la estrategia en el negocio tiene que estar mirando las necesidades del cliente entonces la estrategia básicamente es que es lo que haces tú hoy día alineado con lo que tú esperas hacer y lograr en el futuro entonces el foco de la estrategia y sobre todo de esta lámina de proceso de estrategia como la propone disciplina es identificar evolucionar y por supuesto conducir la ejecución de lo que se llama la visión de la organización la organización tiene una visión quiero resolver este problema de este mercado de clientes porque aquí hay una por la razón que sea y en base a esa visión yo tengo que entender estratégicamente cuáles son las necesidades que mi producto mi servicio lo que yo estoy entregando va a resolver y sobre eso yo identifico evolución y por supuesto conduzco la ejecución de la implementación de proyectos la implementación de mejoras la implementación de lo que sea en base a esa visión entonces justamente son las necesidades percibidas de los clientes las que influencian esta estrategia y aquí viene la pregunta fundamental ¿de dónde capturo? ¿cómo puedo capturar las necesidades de los usuarios? y aquí yo seguramente les voy a alcanzar a contar antes de terminar la charla de hoy les voy a mostrar algunos ejemplos pero en el caso mío que estoy muy relacionado con servicios de tipo SaaS servicios software as a service aplicaciones de software que funcionan en un sitio web en un dominio y que distintos usuarios utilizan nosotros y de hecho no les voy a mostrar si les alcanzo a mostrar ningún ejemplo masivo ningún ejemplo que tenga no sé miles de usuarios simultáneos sino que son muchas veces de clientes específicos pero que nosotros tenemos formas de ir midiendo tanto explícitamente con sesiones de usuarios concretamente pero en forma implícita con las estadísticas de uso de la aplicación dónde están los puntos esenciales dónde vemos que evidentemente hay potencia eso es básicamente el primer elemento de la estrategia es alinearnos con las verdaderas necesidades qué problema de negocio estamos resolviendo y cómo la ejecución de las distintas mejoras van a ir de la mano de eso el segundo la ejecución de qué qué vamos a ejecutar vamos a ejecutar la implementación de nuevas características de nuevas mejoras de nuevas capacidades de nuevos features como se dice en inglés de nuestro servicio eso se le llama en términos generales el product management el product management también en el mundo de la agilidad cuando hay alguien que toma el rol de conducir esto se le llama el product owner y se habla en términos globales del product ownership y en el mundo de la agilidad hay ciertas buenas prácticas asociadas a cómo cómo interactúo con los interesados con los stakeholders con los usuarios para poder ir capturando pero como dice ahí es el arte de tomar objetivos estratégicos que es lo que dimos en el punto anterior y convertirlos en actividades de ejecución actividades tácticas entonces esto puede pasar no necesariamente pero puede pasar por identificar y priorizar potenciales características de productos y soluciones obviamente que van de la mano de la visión de la organización identificar priorizar y por supuesto reservar reservar características de estos productos que eventualmente van a ser desarrollados con algún tipo de calendario ver cuáles son las dependencias funcionales manejarlas evitar que evidentemente haya alguna dependencia que no se vio y por algún tipo de implementación de mejora produzca algún tipo de inconsistencia operacional por supuesto una vez que yo tengo claro que voy a poder implementar y voy a cumplir con esa visión anunciarlas hacerlas visibles hacerles marketing a esas características para que los clientes eventualmente sean atraídos a esas nuevas características ya sea que van a aparecer o que ya están funcionando y puedan ser explotadas y aprovechadas en el beneficio de los clientes por supuesto seguir explorando las necesidades ver qué es lo que están haciendo uso cómo están sacándole provecho al producto dónde no están sacando el provecho al producto qué características yo implementé hace un mes hace dos meses hace un año que hoy día no se están utilizando y finalmente con eso ir identificando cuáles son los incrementos mínimos razonables de negocio que yo puedo encomendarle a los equipos técnicos que implementen en un tiempo corto semanas un par de meses de manera que yo pueda hacer liberaciones de estas nuevas versiones para finalmente saber que estoy constantemente entregando y evolucionando el valor hacia mis clientes y una vez que eso se implementa se visualiza se especifica se les entregan a los equipos técnicos obviamente eso hay que mantenerlo en una operación de negocio y no es solamente una operación técnica es una operación de negocio que tiene enfoco en actividades todas las actividades que se requieren para que los clientes tengan un beneficio constante de los servicios o productos que el servicio y de nuevo yo con un foco mucho más en servicios tecnológicos que el servicio esté arriba que no esté fallando que siga entregando el mismo valor si aunque hay ciertos momentos de carga de mayor carga que evidentemente sea capaz de responder que eventualmente nos damos cuenta de que hay una temporalidad en la demanda del uso hay mucho más uso de nuestro servicio a comienzo de mes que al final hay mucho más uso del servicio en las noches que en las mañanas o los fines de semana etcétera todo ese tipo de cosas van a ir influenciando la forma en que nosotros tenemos que implementar la solución y cómo esta se tiene que operar esa atención constante a una mejora continua no solamente a una operación constante sino que continuamente estemos agregando mejoras se refleja muchas veces en este ciclo PDSA como lo voy a bautizar en este momento que seguramente varios de ustedes lo conocen una parte cada vez que yo voy a implementar alguna nueva característica la planifico de corto alcance la implemento se hace un do y luego estudio o verifico evalúo el resultado de esa implementación y sobre esa evaluación yo tomo decisiones sobre los ajustes o las acciones que tengo que tomar para continuar en una mejora entonces tenemos una mejora continua y hay implícitamente un aprendizaje muy potente que hay que mantener como se dice por ahí por lo menos aquí en Chile se usa la expresión de no hay que dormirse en los laureles si yo ya logré un producto que efectivamente mis clientes están aprovechando en forma constante digo lo logré llegué a la meta no esa no es la meta la meta evidentemente es mantener una entrega continua y el último elemento que les voy a mencionar y que lo mencioné por ahí tiene que ver con los silos cómo logro eliminar los silos para que este ciclo completo tenga esta fluidez circular y constante es justamente disciplina ya él propone poner atención a ciertos elementos ciertas áreas que tienen que ver con la organización como por ejemplo que el área de security con la administración de datos con el área de soporte con la gente que se encarga de ver la arquitectura empresarial y sobre todo los que tienen la visión integral de la gobernanza del proceso estén constantemente mirando esto en forma transversal no como una aposta sino que en el fondo participen de todo esto aquí hay un product management que está ligado al área del negocio pero que no necesariamente se preocupa solamente de su pedazo del ciclo está mirando la forma integral la implementación donde están los equipos técnicos están mirando también cómo esto se va retroalimentando entonces finalmente las conclusiones a grandes rasgos que yo les propongo son las siguientes es mirar los value stream como un conductor importante del negocio y que sus respectivas organizaciones miren tengan tengan esta atención al value stream y trabajen se organizen tengan su forma de trabajo orquestan como dice ahí su operación con esta idea en mente finalmente el mantener el foco en aquellos elementos que apoyan la estrategia y el crecimiento de la organización con este value stream constante efectivamente es lo que finalmente me va a hacer manifestar mi visión como negocio de permanencia el tiempo mantener el liderazgo con nuestro cliente y usuarios esa es la idea de hoy muchas gracias y los dejo con el espacio de preguntas pero Omar también tiene ahí la palabra sí muchas gracias Rodrigo por esta presentación a todas las personas que están conectadas si gustan hacerles llegar preguntas comentarios a Rodrigo tenemos unos minutos reservados para eso mira Rodrigo aquí nos llega una pregunta de Manuel dice ¿qué variables fundamentales de valor debe gestionar el product management? variables fundamentales de valor a ver puede cambiar dependiendo el contexto porque obviamente va a depender de si esto de nuevo es un cliente muy específico o eventualmente es un mercado completo digamos una masa de clientes específicos voy a tomar el primer caso que es normalmente donde yo tengo más experiencia los elementos y voy a hablar incluso de KPI de KPI para darles un contexto muchas de las soluciones que nos hemos en las cuales yo he estado participando como organización ha sido en temas de automatización automatización con inteligencia artificial de procesos cosa que estaba entrando bastante fuerte entonces buscamos KPI como efectivamente estamos reduciendo errores estamos reduciendo costos estamos reduciendo el tiempo de dedicación de personas que a lo mejor quieren dedicarse a otras cosas más allá del reemplazo que es todo un tema adicional que tiene que ver con este tema de la automatización con inteligencia artificial en la mayoría de los casos que nosotros hemos implementado la gente a quienes les quitamos su tarea rutinaria en realidad tienen felicidad de poder dedicar su tiempo a cosas que son bastante más estratégicas dentro de su organización entonces tratamos de mantener constante atención a los KPI que motivaron la implementación de la solución de la automatización y en base a eso nos hemos ido dando cuenta de que por ejemplo no necesariamente en corto plazo en semanas o pocos meses pero si en lapsos de un año de un año y medio incluso de dos años la dinámica del mercado cambia aunque anteriormente para dar una idea efectivamente una de las soluciones que tenemos concilia facturas recibidas de los distintos proveedores con las cuentas por pagar y efectivamente dentro de lo que por ejemplo la dinámica que ocurrió aquí en Chile hace algunos años se obligó a la factura electrónica entonces la factura electrónica en vez de llegar por una ventanilla físicamente por correo y que efectivamente pasaban por un proceso esa parte desapareció empezaron a aparecer a través de distintos portales sobre todo uno que se llama el servicio puesto interno aquí en Chile al cambiar la dinámica de recepción hay que entender que eventualmente la cadena de valor original que tomaba estos distintos fuentes de recepción de factura cambia hay que estar atento hay que adaptarse para poder ir a buscar las versiones electrónicas de esta factura con distintas características porque además ahora tienen una fecha de expiración o una fecha tope de rechazo etcétera varias casas que tienen que ver básicamente con la ley tributaria aquí en Chile entonces esos elementos de cómo estamos resolviendo cuántos son los que estamos automatizando cada día cuántos son los que estamos resolviendo o el periodo según lo que corresponda típicamente hay procesos que tienen un fuerte en cierta época del mes entonces esos indicadores son los que de alguna manera hacen evidente que para un cliente se le está manteniendo la entrega de valor constante y nosotros tratamos de hacérselo ver en forma constante tenemos reuniones constantes con los clientes para hacérselos ver en el caso de servicios masivos y muy rápidamente la forma más evidente de verlo es ver si mi cantidad de usuarios nuevos va aumentando y eventualmente si la cantidad de tráfico que generan esos usuarios ya constante también está aumentando muy rápidamente para mostrarles por ejemplo ustedes pueden tener herramientas que les muestran la cantidad de esto es un panel de control que está viendo hoy las últimos requests y esto dice son de hoy día a las 9 de la mañana ahí está bien que no haya nada desde las 9 de la mañana y eso es una decisión que tiene que ver con el contexto de negocio ese es uno de los servicios que tenemos implementados otra alternativa no este justo no era una colega que no tenía nada que ver aquí esta otra página que está aquí está mostrando que en esta plataforma que tiene solamente 15 usuarios de una empresa particular tenemos que estos últimos usuarios hicieron algunas consultas el día de ayer algunos pocos el día lunes efectivamente la semana anterior y va a depender esto es bueno es poco es mucho se resolvió lo que se hizo en la descarga en este caso sí o no y eso evidentemente nos permite mantener un monitoreo constante para saber si efectivamente estamos manteniendo la entrega de valor y junto con eso existen otras herramientas como el NPS Net Promoting Score que son evidentemente de percepciones de cliente en base a tu servicio que son parte de típicos estrategias comerciales y de marketing que te pueden ayudar Rodrigo muchas gracias nos pedían por ahí por favor si puedes volver a mostrar el slide donde están tus datos de contacto con todo gusto aquí están mis datos de contacto mi email de Proyectum y si alguien me quiere seguir por ahí en Twitter trato de hablar de forma más o menos recurrente pero normalmente me toca hablar de inteligencia artificial de automatización de agilidad también perfecto por aquí tenemos otra pregunta para una organización medianamente madura que sigue desarrollando proyectos tradicionales ¿qué tan complicado es llegar a implementar todo esto de la entrega de valor? oye es una tremendamente buena pregunta voy a hablar de mi experiencia de mi experiencia empírica yo creo que es difícil no quiero decir que sea tremendamente difícil para no asustar y espantar a nadie pero yo creo que requiere no solamente un entendimiento de este tipo de conceptos sino que requiere también cambios de formas de trabajo hay aspectos dentro de la cultura organizacional que lo he visto en varias empresas no solamente chilenas sino que también latinoamericanas en donde hay todavía mucha dependencia del comando control y para tener un value stream fluido necesitas tener un nivel de necesitas propiciar la colaboración y la colaboración pasa muchas veces por la confianza porque efectivamente ya dejas de firmar el paso a producción ya dejas de firmar esto sino que tú tú confías en que el equipo técnico hizo las tareas correspondientes y se aseguró que el nivel de calidad es adecuado para hacer el paso a producción o tiene las herramientas para medir que el paso a producción va a producir sus efectos tiene que ver con cambios organizacionales y culturales y normalmente como la mayoría usted puede reconocer esos cambios normalmente toman tiempo de hecho hay otras disciplinas del mundo de la agilidad como Lean Change Management que efectivamente ayudan a esos cambios pero es un desafío yo creo que es un poco más fácil con aquellas organizaciones que ya tienen cierto nivel de adopción por ejemplo varios de ustedes mencionaron que ya conocían Scrum y espero que eso esté aparejado de que también están sintonizando y funcionando con elementos de Scrum es muy probable que ahí el salto a poder hacer un value stream un poco más fluido sea bastante más directo eso en términos generales gracias Rodrigo alguna otra pregunta que tengan por ahí por lo mientras voy a lanzar la encuesta de salida y voy a compartir un par de slides con unos mensajes finales pero si quisieran enviar una pregunta adicional con mucho gusto Rodrigo la responde ¡Gracias!